Voces de los Territorios El verdadero relato Voces de los Territorios Conduce Irma Caupán Voces de los Territorios Los martes a las 9 de la noche En Caput Mari Mari Kompuche, Mari Mari Pulamián Esto es Voces de los Territorios Un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Bon Vivir Hola Sandra Buenas noches Buenas noches, acá de pie Después de un largo día Una larga jornada de marcha universitaria Y la verdad que fue un éxito Por donde la miremos Ha sido masiva en todo el país Ni hablar lo que ha sido acá en Capital Federal Nada No solamente pensar en toda la Avenida de Mayo No, recién yo venía por once Y me contaba todavía grupos y grupos Sí, sí Cómo ha sido llegar hasta acá, hasta la capital Quienes vienen de la provincia también Fue impresionante Yo que voy a la ULA O sea, nos hemos encontrado con compañeras Con compañeres La verdad que una jornada única Única, necesaria, fortalecedora, conmovedora Y se va a repetir Y se va a repetir Creo que sea realmente una jornada que se replique Porque veíamos también los carteles Que la gente ha puesto Y era impresionante Y bueno Veremos cómo se ve desde arriba Porque todavía Como que todavía estamos con la Hubo, yo vi algunas fotos también Impresionantes La verdad que es muy conmovedor Yo me alegro y celebro Que haya sido así Que era lo que se esperaba también Lo que más celebro Es que el protocolo antipiquete Se lo han metido por algún lado Y que eso No hubo posibilidad Y no hay posibilidad Ni le dejamos ni siquiera Un milímetro de posibilidad Para que actuaran por algo Sí, claro Vayaron con, no sé cuántas ¿Cómo se dice? Personas Policía, gendarme Militares Todo eso ¿Qué tenían miedo? Que llegáramos hasta ahí Bueno Y si tenían miedo Bueno Esto va mucho más allá Por algo será, ¿no? Sin duda Hacé las cosas bien O no hagas nada Y bueno Va a tener que ir a pasear Con el perrito Que está en el cielo Digo Que se vaya volando Caminando Arrastrándose ¿Viste? Bueno Hablando de Movimientos Marchas El 21 de abril Como movimiento Se festejó Una vez más, ¿no? En los comienzos Del movimiento Que en realidad Aparecimos como una marcha Una marcha De mujeres indígenas Por el buen vivir Eso fue un 21 de abril Del 2015 Y bueno A lo largo De todos estos años Hemos hecho Muchas cosas ¿Pero eligieron ese día Por algo en especial? Porque es todo el mes Se realiza El homenaje A los pueblos indígenas Entonces bueno Especialmente Pero ese día Es el día Internacional Contra la discriminación La xenofobia Y el racismo Nosotros como comunidades negras También Tenemos una conmemoración Ese día en particular Así que No sé si Por ahí lo pensaron Pero Sin duda Sí, sí También Estamos ahí Soportando el racismo Todo el tiempo ¿No? Intentando Bueno Intentando pues ya te di Contaba recién ¿No? Que venía con un taxista Totalmente racista Que decía Oh, ahí vienen los negros O de Es decir Es tremendo ¿No? Como a cada paso En cada momento Esto que vos contabas también ¿No? Sí Lo que tengo para contar Dentro de un ratito Que realmente también Son situaciones Que 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 no podemos Dejar pasar Porque Vienen por Los jóvenes Y Amedrentar Personas Jóvenes Que Que están Discapacitadas Vos No podés entender Hasta dónde llega La locura De De la policía ¿No? ¿Cuál es el poder Que les han dado Para Cualquier acción Amedrentar Y tirar a un joven Discapacitado Que no tiene Ni brazos Ni piernas Este En el piso Que lo único que pedía Era No quiero estar en el piso Espantoso Sí Hay que visibilizar eso Porque Vamos a seguir Vamos a seguir hablándolo Y Como les comentaba Se cumplió Un nuevo aniversario De De la marcha Que comenzó Como marcha Y después Nos transformamos En un movimiento A lo largo De todos estos años Hemos caminado Hemos hecho Parlamentos En el 2017 Organizamos un foro De pueblos originarios Genocidio En el 2018 Un parlamento En el 2018 Fue cuando Se realizó El taller En el encuentro Nacional De mujeres Que después Al año siguiente Presentamos La necesidad De ser reconocidas Desde nuestras Identidades Y que el encuentro Pasara a ser Plurinacional Dejara de ser Nacional También En el 2020 Bueno Hemos realizado En el 2020 Si la 2021 Perdón Marzo 2021 La caminata Cuando se Junto con las hermanas En plena pandemia Se dijo Bueno Basta de Terricidio Terricidio Todas las violencias Que se sufren Sobre los cuerpos Territorios Y así A lo largo De todos estos años Se han Hecho diferentes Propuestas También contra el Chineo Para decir Basta de Chineo Y nos vamos a Contactar con una Hermana Noelia Naporichi Que es joven Y desde muy joven Ha escuchado A nuestra Huechafe Moira Millán Que fue la La creadora De este Movimiento La que Recorrió Todo el país Recorrió Las diferentes Comunidades Para Bueno Empezar a organizar Esta marcha Que se convirtió En movimiento Hola Noe Buenas noches Hola Irma ¿Cómo están? Buenas noches Muy bien Muy bien La verdad que Queríamos recordar Un poco Hacer un poco De memoria ¿No? De los comienzos De ese comienzo De marcha Que después Se transforma En movimiento Y llegamos Hasta el día De hoy Como movimiento De mujeres Y diversidades Indígenas ¿No? Sí Sí Han pasado Muchos tiempos Y muchos años De caminar Entre todas Y todas Actualmente Y nada Gracias Por Querer escuchar Un poco De De mi De mi voz Y un poco De mi vida Porque Porque yo Comencé Siendo niña Dentro del movimiento Claro Y tenía 17 años Cumplido Recién llegada De Chaco Sin entender Y hablar En español Así que Vos estabas en ese momento En Rosario ¿No? Sí Yo había llegado A Rosario Casi prácticamente Dos o tres semanas Antes Que Moira En La zona norte Y fue ahí En donde La escuché Ahí fue la primera vez Que la escuché En una asamblea De referentes O casi Que es en su momento Llamado Y yo Afuera Del lugar Donde Estaban reunidos Con otros jóvenes De también De Chaco Que estuvimos Escuchando Como hablaba Ella La vimos La primera vez Que llegaba Sí Con su vestimenta De pueblo mapuche Y nada Nos miramos Y dijimos Vino una mujer Árabe Claro Y nos miraba Y dijimos No sé Si es verdad Eso ¿Quién será? Y bueno Fuimos atrás De ella Con un par De personas Que la seguían Y la acompañaban Y nos pararon En la puerta Me dijeron Ustedes no pueden entrar Porque no son referente Y no pueden hablar No sé ¿Quién es? Quedamos como ¿Quién es? Claro Y bueno Fue ahí En donde Escuchamos A través de la ventana Nos trepamos Siendo niños Claro Y escuchamos Cuando ella hablaba Sobre el fortalecimiento De mujeres Que estén dando Y poniendo su vida Su cuerpo En los territorios Luchando por ello Levantando su voz Y en esa reunión Había solamente Dos mujeres Que hoy en día Son maestras idóneas En la educación Bilingüe Del pueblo Home Que estuvieron Escuchándola Y también Fueron una de las Que me acompañaron A dar el proceso Después de incorporarnos En reuniones O otras cosas más Claro Pero igual Siendo jóvenes No teníamos Ni voz Ni voto Así que Esa parte Fue como figura Segura para nosotras Claro Para nosotros Porque era solamente Escuchar Escuchar Y nunca poder opinar Y bueno Hasta que en un momento Empezaron a hablar Sobre la llegada De Moira Eso después De la reunión Que ella había tenido En una posta sanitaria En la villa Que se conocía Villa Zapato O Juan José Pasos Que era Al costado De travesía Que es Justo Lo que atraviesa Es la vía Y es todo Un asentamiento En su momento Era todo asentamiento De chapa Claro Con pasillos largos Y era donde La gente De las comunidades Que llegaban En trenes En la zona norte Bajaban En ese lugar Y iban Quedando Como atascado Ahí Y en su momento Había una fábrica De zapatos De una familia Inglesa Que los tomaba A ellos Y Eran trabajadores Algunos Y algunos Solamente Iban a cirugiar Lo que quedaba Afuera De esa Empresa O galpón Que ellos Tenían Digamos Y casi La mayoría Era gente De comunidad Y así Se fue creciendo El asentamiento Y había Una sola Posta sanitaria Que era Posta sanitaria Era un espacio De niñes Como era Un lugar Multifuncional Para comunidad De indígenas Y fue ahí En donde La recibieron A Moira Nunca le pregunté A Moira Cómo había Llegado A ese lugar Pero Era algo Como que Sabían Que ella Iba a llegar Y no Se le invitó A nadie Como que Fue algo Cerrado Y bueno Nosotros Curiosos Queríamos Saber Y bueno Después Pasó Un tiempo Que nunca Supimos Más de ella Hasta que Un día Nos dijeron Que iba a haber Una Una marcha En donde Se iban A encontrar Todas las mujeres En donde Moira había Pasado su comunidad Y que había Recolectado Hermanas Con pensamientos De empezar A decir A luchar Y a caminar Y que ella Ya no iba A estar sola Y vos Estuviste En Epullán No Porque yo era Menor de edad Y no podía viajar Y en su momento Que yo la conocí A ella Yo me escapé De mi comunidad Donde estoy Actualmente Rebelde Me escapé A otra Comunidad Para Para beber Y Claro Y estar con Jóvenes De mi misma Comunidad Y hablar En mi idioma Porque justo Donde yo vine En su momento De vivir No hablaban En home Y yo era Como la única Extraña En el medio De todo un barrio Y me sentía Muy mal Y bueno Me animé A escaparme Y no sé Cómo llegué Hasta allá Hoy en día Me pregunto Y ahí sí Había gente Del pueblo Con que hablaba Porque no se iban No conocían A otro lado Y se quedaban ahí Y ahí empezaba A dialogar A hablar Con jóvenes Con niñas Y me gustaba Ese lugar Pero no era Mi barrio De amor Claro Yo no conocía No conocía A alguien Familiar Cercano La cual Después De ese Primer encuentro Que yo era Muy Niña Y no tenía Ni permiso Ni siquiera Me dejaban Estar Yo escuchaba Igual siempre Sobre Todo lo que Se iba trabajando Con Con En relación A A la marcha De mujeres Originarias Las propuestas Y Y me preguntaba Siempre ¿Quién De las comunidades En donde yo estaba Estaba integrada En ese espacio Y Y no había nadie Como que Se sabía Pero nadie Se animaba Claro Y en el 2015 Pudiste venir A la primera En el 2015 Sí Pude ir Pero no pude O sea No pude conocer La Moira De cerca No pude estar Mucho tiempo Con ella Ni con otras hermanas Porque también Era Recién estaba cumpliendo Dieciocho Diecisí Dieciocho años Y Fui con otra hermana Claro Y con esa hermana Era como la que me cuidaba Y no me dejaba Como Expandirme Nada Así que estaba ahí Nomás Y Escuchaba Así que Pero sí la veía A todas Con esa fuerza Imensa Y Y nada Me empecé A encaminar Y empezar A preguntarme Si yo donde quiero estar Voy a ser la persona Que Me va a fortalecer O iba a ser Una persona Que Que iba a tener Como una Visión Muy Corta Y fue como que No Me expandí Y quise Conocer más Y saber más Y así me extendí Así que Hoy en día Soy una persona Multifuncional A veces digo Claro Sí, sí Sin duda Bueno Tenés mucha Mucho caminar Claro Hoy en día Treinta años Tengo Imagínate Imagínense Gente Estuve mucho tiempo De mi adolescencia Conociendo Hermanos Ancianos Hermanos Luchadores Que venían Desde muchos Años Así que Tuve la oportunidad De conocer Muchos También hermanos Que estuvieron Parlamentando En otros lados Y Los consejos O sabiduría Que pude obtener De ellos Fue algo Fundamental Para mi identidad Hoy en día En donde estoy Claro Sí, sí Bueno También nosotros Para nosotros También es Súper Importante Que vos Como joven Hayas hecho Todo este proceso Lo sigas haciendo Y sigas trabajando Con los jóvenes Sí Hoy en día Tenemos un centro Comunitario Con personalidad Jurídica Tenemos cuatro espacios Que son Fundamental Para los jóvenes En su proyecto De vida En la urbanización Siendo Indígena Y como se Trabaja Y se incorpora La identidad Indígena Con sus trabajos Que ya sean Capacitación En oficios O trabajos Con otras personas Y Tenemos Sí Varias cosas Digamos Dentro de nuestro Centro Comunitario Tenemos comedor Merenderos Ahora estamos Tratando De empezar A incorporar Ancianos De la tercera edad Y hacer visitas Y todo el trabajo De cestería Que hacen También lo hacen Ahí en ese centro O esa parte No, el trabajo De cestería Nació también Con el centro Comunitario Un poco Porque Una de las cosas Fue Cómo revalorizar Nuestro Trabajo Desde el Conocimiento De la figura Hecha Con cerámica O barro O madera O tallados Bordados Dentro de De la organización Cómo lo ven Las otras personas Claro Y desde ahí También nació La cestería Algo fundamental Para el pueblo Home Para las mujeres Y es algo Que pasa De linaje En linaje Y Tiene su Importancia Dentro de De llevar El mensaje De que No solamente Es un objeto O un canasto Para llevar Algo Sino que Es un saber Traído Dentro del monte Y que lleva Otro mensaje A otro hogar Y la valorización De De las manos De muchas mujeres Ancestrales Desde su creación Desde ahí Nace Nuestra marca Colectiva Sí Que es Chepi Guión bajo Mujeres Guión bajo Indígenas Así está En Instagram Somos Como Ocho mujeres Que Trabajamos Desde Rosario Santa Fe Santa Fe Santa Fe Sí Y después Chaco Castelli Y Hacemos Todo el proceso De Empezar A Hablar Desde El Emprendimiento En Redes Desde Cómo Enviar Empaquetar Qué Tipo De Formas Hacer Envíos O Trabajar Por Pedidos El Val El Valor Que Debe Tener Una Cestería Y El Tiempo El Momento Incluso La Misma Plantación De De La Misma Palma La Hoja Es Del Árbol Que Se Llama O Es Conocido Como Hoja De Carandillo Que Solamente Cricen En El Norte Y Es Un Una Planta Milenaria Que Está En Ingención Mira Todo La Valorable Todo Si Aparte Hola Sandra Acá Que Que Buen Que Buen Desarrollo En Estos 12 Años Y Que Que Productivo Y Que Bueno Para Para Toda La Comunidad Para Toda Tu Comunidad Ahora Como Una Referente Para Esos Jóvenes Que Ahora Tienen Diecisiete O Quince O Dieciséis Años Para Poder Darles Toda Esta Enseñanza Pero También Que Importante Esto De Preservar Lo Ancestral Y A la Vez Generar Un Ingreso Para La Comunidad Que La Comunidad También Sepa Darle Valor Porque De Repente O Sea A veces Las Personas Tienden A Ir A Los Pueblos Y Querer Pagar Nada Y Después Vos Ves Esa Misma Cestería En Cualquier Lugar De Acá De La Capital Federal Que Vale Millones De Peso Pudiendo Directamente Ir A Adquirir Esa Cestería A Ustedes Directamente Que Le Cuenten También Todo El Proceso Y Todo El Trabajo Que Lleva Y Todo El Peso Identitario Que Tiene Lo Importante Que Esto Es Un Trabajo Muy De Hormiga El Trabajo De Cestería Y Es Algo Que Mucho No Lo Piensan En Ese Sentido De Que Es Algo Trabajado Muy Desde Adentro De La Mujer Digamos Desde Sus Pensamientos Desde El Momento De La El El Espacio Como Está O sea Es Es Algo Muy Muy Fuerte Para Mí Siempre Cuando Compran Cestería También Y Siempre Pregunto Al Cliente O A La Persona Que Compra Que Que Uso Le Va A Dar A La Cestería Que Va A Llevar Y En Ese Marco Nosotros Le Damos Su Entrega De Pedido Con Un Mensaje Y Una Carta Desde La Valoración De La Cestería Y Cómo Usarlo Y Cómo Preservarlo Para Que Le Dure Años Y Todo Eso Muchas De La Persona Como Dice Sandra Que Va Y Compra Por Mayor A Un Precio Muy Barato Después Lo Utiliza Como Quiere Lo Tira Lo Lleva Para Cualquier Lado No Lo Cuida Y Es Algo Que No Es Así Y Tratamos De Dar Ese Mensaje Incluso Cuando Nos Invitan A Feriar O Algo Siempre Tratamos De Hacer Un Minitaller Explicando Los Procesos También Ayudando A Conocer La Planta Conocer La Historia Desde La Cestería Cómo Nace Y Por Qué Nace Y Por Qué Nosotros Nos Sale De Tal Forma Y A La Persona Que Quiere Aprender Sale Diferente Todo Eso Es Un Trabajo Muy Colectivo Que Lo Hacemos Entre Todos Bueno Vamos A Después También Poner De Nuevo El Instagram En La Página Para Que Puedan Comunicarse Y Para Que Seguir Difundiendo Todo El Trabajo Que Ustedes Hacen Sobre Todo En Estos Momentos Donde Todos Necesitan No Este Producir Y Poder Vender Esos Productos Así Que Claro Incluso O sea Un Por Ciento O De Todo Lo Que Decidimos Siempre Que Vaya Al Centro Comunitario Para Poder Seguir Con Sus Espacios Productivos Claro Y La Otra Es Para Las Hermanas Que Son Las Que Producen O Dan Los Talleres O Las Que Hacen Envío Y Salen Del Monte A Llevar Hasta El Lugar Donde Se Tiene Que Traer Las Cosas O sea Es Todo Hay Una Historia Atrás De Toda Nuestra Marca Colectiva Muy Hermosa Sí Lo Que Implica Para La Comunidad También Tener Un Ingreso Fijo Y Una Tarea Tan Bueno Que Las Une Porque Van A Estar Ahí Todas Juntas Elaborando Trabajando Y Poniéndole Esa Energía Que Se Necesita Así Que Son 12 Años Bien Productivos Para Vos Y Para Toda La Comunidad Y Está Bueno Transformadores Sí Digamos Que Vos Sos Una De Las Referentes Que En este Momento El Movimiento En su Momento Una Joven Y Hoy Una Referente Con Gran Valor Ahí En Rosario Santa Fe Y Yo Debo Decir Que Estuve Ahí En Un Momento En Que No Sé Había Un Partido De Fútbol Me Pareció Me Quisieron Hacer Jugar Fútbol Pero No Se Pudo Qué Raro Que No Pudieron Es Una Chica Grande Como Una Ñaña Me Hicieron Correr Ahí Estaba De Arquera Me Puse De Arquera Para No Correr Claro Pero La verdad Que Bueno Pero Fue Muy Importante También En Ese Momento Eso Que También Les Gusta Mucho El Deporte A Las Compañeras Jóvenes Ahí Todas Haciendo Y Corriendo Atrás De La Pelota Y Yo Fui A Dar Un Taller Justamente Porque La Interseccionalidad Estaba Dada Pero Faltaba Un Trabajo Con Estas Pequeñas Sutilezas Que Genera Los Microrracismos Que Se Viven A Veces También Dentro De Lo Que Es Como Un Campo De Feminismo Pero Para Las Mujeres Indígenas No Están Así A Vezes ¿Verdad? Sí Es verdad Eso Y Sí Eso Se Siente A Vezes Cuando Uno No No Participa O No No Escucha Al Otro O No Ve a La Otra Hermana Indígena Pasan Estas Cosas Nosotros Desde El Momento Que Yo Empecé A Participar Y Poner La Voz Dentro De La Misma Ciudad De Rosario Lo Viví Lo Sentía Racismo De Piel Y La Verdad Que Me Ha Pegado Bastante Mal En Un Momento Después Dije No No Hermana O sea Hermana Compañera Usted Tiene Que Aceptar Que Yo Tengo Mi Color De Piel Que Yo Soy Home Y Que Si Usted No Le Gusta Mi Forma De Pensar Lo Tiene Que Analizar Usted Su Forma Porque A mí Me Atravesaron Muchos Ciclos Mis Ancestros Han Perdido Mucho Mucho Muchos Saberes Por 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 No Prestar Atención Y Dar El Espacio Y La Voz A Alguien Que La Viene Sufriendo Hace Mucho Tiempo Ahora Ahora es Mi Tiempo Y Usted Me Tiene Que Escuchar En La Forma Que Yo Me Quiero expresar Claro Perfecto Así que fue como Algo así como Re crudo Pero Bueno Son las formas Que uno Tiene que apretar El freno Y Hacerlo frenar Porque O si no Uno se pierde en esto De De decir Bueno Yo Tengo Derecho O Los Hermanos Y Y No Nos Preguntan Es como Que No estoy Pintada Querida Hermana Blanca Usted Tiene que Fijarse Sus Micros Racismos Que No Son Micros Que No Son Micros Pero Bueno Le vamos A poner Un Temita Ahí Bueno Y A mi Me Tocó Dar El Taller Pero Pero Fue bueno Fue bueno Para Para todos Ahí No Y Hoy en día Estamos Real No Hoy en día Estamos como Realmente Yo aplaudo A muchas De las hermanas Compañeras Colectivo Dentro de Rosario Porque Desde ese momento Se ha reconocido La voz De los Y de las Y de les Hermanes Ya sea Indígenas Afroindígenas Afrodescendientes Desde ahí Nació También Esto Las Las Columnas Nuestras Dentro De las Marchas Nuestra Voz Dentro De los Documentos O Pronunciamiento O sea Desde ese Momento Así que Fue Muy Sin duda Grato La participación De todas Y De todos En ese Momento Que También Estuviste Sandra Porque Fue Fundamental Para nosotros Sin duda Y también Como Movimiento Al saber Que no Caminas Sola Que todo Movimiento Es fundamental En los Territorios Acá en la Ciudad Y bueno Y Sandra También Con su Lucha Y sumando Las voces Para fortalecerlas Y que Que cada Vez Tengan Más Fuerza Bueno Noe Seguiríamos Pero Tenemos que Seguir No podemos Jugar El Fútbol No podemos Será el Partido En otro Momento Bueno Después Subimos El Instagram Para Seguir Haciendo Propaganda De Todas Las Hesterías Que Realiza Tenemos Otra Cosa Pero Quiero Hacer una Pregunta ¿Cómo Estuvo La Marcha Universitaria Por ahí Este Viste Algo Estuvo Si Yo lamentablemente Por situaciones De salud Estoy medio Complicada En el Tema De Participar En Marcha Pero Si hubo Mucha Movilización También Desde Los Hermanos Y Hermanas Que Son Estudiantes Desde Enfermería Letrado Abogacía Dentro De La Ciudad Rosario Son Indígenas Han Estado Participando Y Eso es Lo Fundamental Porque También La voz Del Pueblo Indígena Dentro De La Educación Intercultural O La Educación Pública Tiene Que Estar Y La Verdad Que Se Necesita Y Con El Tema De Que No Hay Un Presupuesto Dentro De La Universidad Para Solventar A Nosotros Nos Atraviesa El Doble Bueno Me alegro Y evidentemente En todo el país Ha sido Bastante Importante Impresionante Así que La verdad Que más que Felices Con eso Bueno Noe Muchísimas Gracias Vamos a Seguir Visibilizando Todo el Trabajo Que Ustedes Hacen Y Bueno Seguimos Caminando Muchas Gracias Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias Seguimos En Voces De los Territorios Y Vamos a Estar Comunicándonos Con una Hermana Adriana Guzmán Aymara Feminista Comunitaria Justamente Ayer Estuvimos En la Presentación De un Libro Y Quedamos De Conversar Un poco Más Hoy El libro Ecofeminismos Territoriales En América Latina Y Todas Las Luchas Que llevan Diferentes Hermanas En los Diferentes Territorios Contra Esto Que Desde el Movimiento Quizá Tratamos De Mencionarlo Con la Palabra Terricidio Pero Son Los Diferentes Modos De Defender Los Cuerpos Territorios La Verdad Que Cada Vez Más Necesario Y Por ahí Desde Diferentes Miradas No Necesariamente Feministas Pero Que Si Realizan Trabajos Para Para Poder Denunciar Y Para Poder Trabajar Sobre Este Impacto De Crueldad Que Sentimos Esta Marcha De Hoy También Tuvo Que Ver Con Eso De Poder Defendernos De Poder Plantear Otro Tipo De Educación De Salud De Vida Y De Defensa De Los Territorios Cuando Cuando Hablamos De Terricidio Hablamos De Muchísimas De Los Planteos Que Se Hacen En Este Libro Que Que No Lo He Leído Totalmente Que Ayer Estaban Totalmente No Pero He Leído Bastante Por eso Digo Que Me Parecía Muy Importante Poder Compartirlo Si bien Adriana No Tiene Un Artículo Acá Pero Estuvo En La Presentación También Por Todo El Trabajo Que Ella Hacen Dentro Del Feminismo Comunitario Así Que Era También Imprescindible Sumar Su Voz En Este Cuidar Crear Reexistir Y Y Bueno Estaba Así Nuestra Hermana Francisca Fernández Droguet Que Que Vino De Chile Y Bueno Estaba Ahí Sumando La Voz Hay Muchas Compañeras Que Participaron Y Bueno Todo Un Trabajo Colectivo ¿No? Para Poder Hablar De Eco Territoriales Y La Estamos Llamando Este Esperemos Que Podamos Comunicarnos Y Que Podamos Hablar Un Ratito Aunque Sea Bueno Podemos Subir La Música Un Poco De Nuestras Hermanas La Venganza Caminamos Hermanadas Contra Toda Esta Matanza No Acostumbramos A Las Muertas Nadie Era Una Más Nos Cortaron Una Rama Raíces Estallarán Flores Nativas En Rebelión Incendiarias Del Sistema De Racismo Y Misoginia Abrazamos A La Tierra Sagrado Nuestros Pasos Cuidadores Del Andar Mientras No Tengamos Justicia Para Ellos No Habrá Paz Tengar 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 Haciendo Lo que la Solas Somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando pa' sanar. Haciendo lo que la sola somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando pa' sanar. Haciendo lo que la sola somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando pa' sanar. Haciendo lo que la sola somos y seremos mar, revoltosa energía, caminando pa' sanar. Haciendo lo que la sola somos y seremos mar, revoltosa energía, abrazando fantasía, de vivir en libertad. En Voces de los Territorios, fíjate. Y vamos a pasar un audio que tenemos de la presentación, pero la tenemos acá, en el celular, porque justamente la palabra de nuestra hermana Adriana Guzmán sobre el libro. ¿La voy? O sea, lo que es fundamental es es mostrar las notaciones, ¿no? No está haciendo decirte que los de los de los prejudicados son muy importantes, que no se han unido, que no se han unido. No son teorías, no lo que hacemos. Y eso es la voluntad de ser notar. Entonces, ¿para mí me ha gustado también contarle sus textos porque no me han unido, No durante cómo se cruza el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado, no en la patria sistemológica de gobierno, sino en la desaparición de mujeres trans, de la ciudad, del municipio a inmigrantes urbianos. Y esta me parece una oportunidad. Ahora, también en este tiempo, hay que pensar hasta dónde es importante y necesaria clasificar las palabras. Porque también hay que pensar en el tiempo es la cadenización de los movimientos y sobre todo del municipio. Yo creo que en la izquierda siempre llegan fascistas y legionistas, pero no se hacían tantos interrogados en los discursos como jamás. No se escucha muy bien, así que no. La verdad que no, no. Una pena, porque realmente queríamos hablar con la hermana, pero bueno. Bueno. Tenemos que pasar, no por acá. No, no porque se escucha. Si me despego. Es que lo pases ya. Tenemos un video sobre nuestro Lamien Matías Santana. Justamente lo que se está pidiendo sobre nuestro Lamien, ya lo subimos a la página también. También se está pidiendo justicia. Es un activista, un huaychafe mapuche, que está luchando por los derechos indígenas. Es un guardián de la naturaleza. Es miembro de la LOF Mapuche Huénkullasquén Mapu. Es el compañero de la MA Chibetiana Colbán. Y en este momento está injustamente preso. Y se han hecho también muchos aportes. Se hizo una rifa para poder juntar dinero, para poder llevarle cosas a nuestro Lamien. Él está en Esquel, la familia está en Bariloche. Entonces todo genera gastos y forma parte de todo este sistema que nos violenta, que nos empobrece y que hace que sea todo tan complicado y difícil. Y también ahora el 25 seguimos pidiendo también justicia por nuestro Lamien Rafael Nahuel, que se cumple un mes más de su asesinato. Así que vamos a estar como todos los 25 a las 17 horas en el Monumento al Genocida Roca. Y vamos a seguir pidiendo justicia y vamos a seguir visibilizando todo lo que este Estado racista ejerce sobre nuestro Lamien. No solamente nuestro Lamien del sur, sino en el norte y a lo largo de todo el país. Sí, tenía para comentar dos hechos policiales que sucedieron justamente, uno creo que fue el día viernes exactamente, y otro fue hace no más de casi 24 horas. Lo que ha sucedido es que a dos jóvenes, uno con una discapacidad motriz, lo tuvieron 24 horas preso, donde tiene problemas cognitivos, problemas para comunicarse, y fue llevado y detenido 24 horas preso, un joven que evidentemente cuando se lo llevan, cuando lo quieren acusar de haber robado algo, no tenía la capacidad como para comunicarse. Sin embargo, lo llevan preso, lo tienen preso, y vemos en las imágenes, que no las vamos a pasar obviamente, pero se ven en las imágenes como el joven sale del destacamento donde lo tenían detenido, con la boca abierta y con el miedo y el terror de lo que vivió. Vemos como la policía arremete contra los jóvenes que están en la calle, parece que uno no podría estar transitando, y el otro hecho que fue hace 24 horas es de otro joven en plena acá, uno fue creo que del lado de zona norte, y este fue acá en plena capital federal, donde un joven que tiene una discapacidad, que le faltan sus brazos y sus piernas, la policía lo tiene boca abajo y encima la policía, y él diciéndole, por favor, que no quería estar tirado en el piso, justamente, y el policía igual apretándolo contra la vereda y toda la gente alrededor. Creemos que estos hechos hay que denunciarlos, de cómo la policía está arremetiendo, ni siquiera preguntando, ni siquiera pidiendo documentos, o sea, cualquiera te puede señalar con un dedo y ellos hacer lo que se llamaba antes y que se sigue llamando, ¿no? Una portación de rostro, ¿no? Cuáles son los rostros posibles de llevar preso, cuáles son las personas que son capaces de robar y son señalados o señaladas, y que ellos no hacen ninguna pregunta, directamente atacan. Y es espantoso ver las imágenes que están en la red, ¿no? Si ustedes lo buscan, lo van a encontrar. Y decís, ¿cómo puede ser? Y la gente le está diciendo, por favor, soltalo, por favor, déjalo ir. Hasta otro joven se tira en el costado diciendo, me tiro yo por él, agarrame a mí por él, déjalo. Y él gritándole, por favor, no quiero estar tirado en el piso. O sea, es muy angustiante ver eso. Entonces, esta suerte que le dan, como, hagan lo que quieran, no es posible. No estamos en estado de derecho, evidentemente. O sea, estamos en un estado donde la policía puede hacer lo que se le dé la gana, con nuestros cuerpos. Prueba también es, justamente, ¿no? Esto que estamos hablando de nuestro lamien, Matías Santana, totalmente injusto. Tenemos también a nuestra lamien, Jessica Bonefoy, que también sigue presa domiciliaria. O sea, es una cantidad de hermanos a lo largo de todos los territorios judicializados injustamente. Y esto cada vez más, ¿no? No tenemos donde denunciar, no tenemos a quién reclamar. No existe, o sea, está como, el Estado de Derecho está como muy perjudicado en este momento. Y los permisos que se le da a la policía, eso es lo más preocupante. Sí, sí, sí. O sea, ¿quién va a juzgar o quién va a meter preso a ese policía? ¿Cómo hace un joven para denunciarlo y para tener un abogado y poder denunciar la violencia que sufrió tirado en el piso? No, y nuestros hermanos de Jujuy, que por hacer un Twitter, también estuvieron 55 días presos. Y por algo personal, porque ni siquiera una cuestión personal de una persona que realmente, o sea, todavía están buscando a la persona que es otra mujer, que fue quien, digamos, viralizó el contenido de un WhatsApp interno. O sea, ni siquiera a ellos ni les pertenecía tampoco. Así que... No, la verdad que terrible. No sé cómo se puede buscar las formas para que la policía no ejerza tanto poder, que es lo que les están dando. De hecho, bueno, a ver, qué miedo tan grande para vallar tanto la Casa Rosada, ¿no? Bueno, otra cosa, un mensajito, y es que el viernes comenzaría el taller de Mapo Ungún en la DF, así que acá en Cava. Es un taller que va a durar poco tiempo, unos cuatro meses más o menos. Están todos invitados, no hace falta ser mapuche o ser indígena. Es un taller abierto justamente para poder difundir la lengua, para poder encontrarnos, para poder saber más de nuestros pueblos y poder compartir entre todos, ¿no? Para poder también profundizar esta plurinacionalidad que nos niegan constantemente, o el racismo, ¿no? Que intentar instalarnos cada vez más. Así que, bueno, vamos a subir también toda la propuesta al Instagram para que tengan todo el detalle y que podamos encontrarnos los viernes y compartir también ese espacio. Bueno, nos estamos yendo. No sé vos si querés agregar algo más. No, en este caso, bueno, los voy a invitar a todas, a todos y a todes a Negritud el día viernes de 16 a 17 horas, acá en Radio Caput. Seguimos. Me paso el chivo. Caputeras. Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Gracias a todo lo que quieran compartirnos, escribirnos. Es más que bienvenido. Gracias al chino también. Y nos encontramos el martes próximo. Peu callar. Me dijeron No es mala mi ambición Veo sin arrepentimiento Lo hago todo por diversión No soy cámara luces action Yo no busco potención Solo el tiempo me dirá la verdad Ima ta, hawa muan ki, jay son huiki hawa nyos hanya kashak tin Ima ta, hawa muan ki, jay son huiki hawa nyos hanya kashak Ima inata Yao, uri Uyari huay, ima inata Yao, uri Hey, hey, jay da, jay da, jay da Takini